¿Qué pasa pibes? Y ahora estamos aquí en la rodada, ahora sí, esta es la tercera edición que hacemos, cada vez viene menos gente, pero se suma gente nueva, el chiste es que no podemos lograr que vengan todos completos, pero bueno, como siempre aquí viene el Charlie conmigo, acá viene el Antonio, ya bien fachero, dándole como pro, y acá atrás viene más gente que ahorita vamos a presentar, y todavía tenemos que encontrar a alguien más adelante, entonces vamos a ver que... ¿Hasta dónde podemos llegar esta vez? Ahora sí, ahora sí venimos todos completos y les voy a presentar a la raza, acá viene Willis Barber, Willis ya lo conocemos de un videíto, pero no hablaste, no, sí habló. Sí, no, todavía Willis tiene su canal nuevo todavía y no se anima a hablar al 100%, pero en este video al final va a vloggear y todo el pedo, vloggear y patinar. Allá viene Karina, su esposa, primera vez que nos acompañan también, acá viene mi compa Jonah, también, y allá está atrás, ah cabrón, ah cabrón, ah perro, no lo había visto. El camarón, mi tocayo, también acaba de llegar, no llegó al skateboard, pero vamos a ver ahorita unas buenas tomas en, dicen, dicen que maneja chida la BMX, entonces ahorita vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya atrás vieron a Antonio, ya la gente ya conoce a Antonio porque empezó desde cero y velo ahorita. Brinco, brinco. Bueno, no mintió, sí fue brinco. Le venía comentando a los suscriptores que otra vez no pudimos hacer que vinieran las personas completas, siempre vienen dos, que luego ya no vienen, pero vienen dos nuevos. Y así nos la vamos a llevar como de siete en siete, pero al menos ya creció un poco, ¿no? Sí, pero a lo mejor es la pena, ¿no? Yo siento. A lo mejor es la pena venir y conocer más gente, pero no pasa nada. Y de hecho, eso es parte de, no solo es la patinada y el ejercicio, sino nos conocimos, por ejemplo, Julie ya, súper chida, ya platicamos con ella, cotorreamos y empezamos pues así. Pues sí, debería quitarte, ah, es para no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no parece que hoy vamos a llegar nada más hasta el parque rojo y hoy la neta ya ando bien cansado por el, si ya se, como anda Charlie? muy mal, no muy bien, podría seguir pero mejor ya, si claro, podría seguir pero mejor no, ah te creas, ah si llegas es que ya comienzo a ver a mamá cocos, si, si yo también, ah George anda fresco todavía, esto es más, yo de aquí a López Mateos, vamonos, mande cabrón, no yo ya no, Willis, tu que como andas, todavía podría seguir pero ya no o que, todavía puedo seguir pero mi taquilla marca reserva de comida, porque unos dos taquitos y me despidan, según yo son como 12 kilómetros de allá acá, que tal, no se siente no, no, tan tranqui, que tal acá, Jonah cambió bici por patineta y venía, se hace, se arma, creo que les digo, si no se arma en la, en esta madre, se arma en una bici, siempre, siempre hay manera, si no corriendo, pues yo creo que aquí la vamos a dejar ya, porque la neta ya andamos bien cansados después del skatepark, no sé si van a ser dos y dos o uno, pero como sea, muchas gracias por haber assistido, Charlie, ¿quieres agregar algo? nada, saludos, no puedo ni hablar yo, ya no puedo hablar ya, así que nos vemos en el próximo video, ¡Gracias!